La misericordia de Jesús es infinita. Ahora le toca a los más pequeños de la casa. Gran fiesta de la misericordia infantil. Este 30 de abril, desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Pinta caritas, zancos, muñecos gigantes, castillos inflables y mucho más. Gran fiesta de la misericordia infantil. Porque los pequeñitos también viven la misericordia de Jesús. Los niños viviremos esta gran alegría.